Empleando la modalidad de al lado delincuente, hurtó una motocicleta que se encontraba estacionada a las afueras de un establecimiento en el sector de La Primavera. El automotor es una AX4-115 de placa y RT11 de color blanco. Una cámara de seguridad capturó el momento preciso del robo. Allí se evidencia que solo unos segundos le bastó al ciudadano encender el vehículo y llevárselo como si nada. La noche eran alrededor de las 7 de la noche, pues me encontraba ahí en la avenida un negocio de comidas, pues estaba haciendo mis labores. Yo soy camarógrafo y pues estaba realizando una labor de la grabación de un comercial cuando a eso de las 7 y 20 de la noche, pues salgo ya porque había terminado de hacer la grabación y me doy cuenta que la moto no está. Inmediatamente miro que alrededor hay cámaras de seguridad y pues nos damos cuenta que efectivamente la moto se la llevaron, me meto de alado. Se presume que el delincuente tenía una especie de llave maestra, pues en un parpadeo logró encenderla y llevársela consigo. Sí, porque la moto efectivamente tenía seguro. Es más, el dueño del negocio, yo estaba grabando y le pido el favor, él me dice quitemos la moto porque quedó muy en la fachada del negocio y él dice, él hasta bregó para correr la moto porque efectivamente tenía seguro. Y pues nos causa curiosidad y pues ver que con la facilidad que estas personas hacen este tipo de actos tan mandálicos, porque pues le hacen un daño a las personas de bien, gente que trabaja y gente que pues se dedica a trabajar y pues con la facilidad que se llevaron la moto pues triste que pasen estas cosas. Teniendo en cuenta que la motocicleta es el medio a través del cual el afectado se moviliza diariamente para ir al trabajo, está solicitando información que permita recuperarla. Cualquier dato puede ser suministrado a la Policía Nacional. Desde anoche, pues por cercanías ahí a la policía, inmediatamente yo me dirigí a la estación donde pues de inmediato pues me colaboraron, sí, me recibieron el denuncio oportuno y pues también pues la verdad que me colaboraron en el momento, ¿no? Porque uno se dio cuenta de las acciones de que inmediatamente llamaron a cuadrantes, se están haciendo la respectiva búsqueda de la moto en el momento, pero pues nada, esperando, esperando ver los resultados y si logramos pues hallar la motocicleta. Confiando en Dios que así sea. Llama la atención que este acto delictivo ocurrió a pocos metros de la estación de policía. La comunidad de Nocaña reclama acciones contundentes para contrarrestar el accionar de los ladrones. Gracias por ver el video.